Analistas nacionales mantienen una expectativa en que el trabajo de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras pueda lograr avances positivos en materia de impunidad en nuestro país, ya que actualmente se percibe desconfianza en las instituciones judiciales. Porque aquí no se hace justicia, no se cree en una corte que no hace fallos jurídicos, a peor de él, sino que hace fallos simplemente por razones políticas, como es el caso de la sala constitucional. ¿O sea que podría haber una desconfianza jurídica de la población con nuestro sistema judicial? Sí, es que no lo podría haber, es que lo hay. Aquí si por ejemplo mañana se suprime toda la Corte Suprema de Justicia, el pueblo sale a la calle a aplaudir, porque no cree en el sistema judicial de Honduras. Menos ahora que está tan intervenido por el presidente de la República. Y es que según el informe presentado por el Centro de Estudio para la Democracia, prevalece un marcado escepticismo en la ciudadanía y en un sector importante de las organizaciones de sociedad civil. Diríamos que son resultados, algo así como de preparar piso para ver si despegan. ¿Todavía no han despegado? Yo creo que no, hay que ver si funcionan los jueces anticorrupción, los magistrados anticorrupción, los fiscales anticorrupción. Hay que ver si se va más allá de Mario Zelaya, hay que ver qué pasa con las denuncias de colusión de los cachilleros en Estados Unidos. Y es que las actuaciones de la Maxi se mantienen con una incertidumbre, esperando que sea a través del tiempo que con las acciones se puedan concretizar con actos de corrupción que avancen más allá del mencionado saqueo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Está, digamos, un periodo de transición, está sentada la base, pero ya tiene lo suficiente como para arrancar y es ahí donde nos debe mostrar que realmente será un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción. A pesar de ello, hoy los analistas reconocen el avance de la Maxi en la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos en Honduras para combatir la corrupción y la impunidad. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz, les informó Denis Salgado.